Los únicos comerciantes que tienen el permiso de la autoridad municipal para vender sus productos artesanales y que no causan problemas en la vía pública, son los que se ubican en el Jardín San Antonio, aseguró el regidor panista Fernando Rochamaro. Pues nosotros como Comisión de Actividades Económicas, en la actualidad, el único permiso que hemos autorizado para lo que son las plazas es en el Jardín San Antonio, efectivamente es un permiso en el cual tiene anuencia los vecinos, los vecinos se han manifestado a favor de este tipo de artesanos, se instalan en temporadas al año una o dos veces y son los únicos en los cuales los vecinos apoyan a estos señores porque ellos se manifiestan en que les dejan los espacios limpios, libres y respetan siempre el permiso, desde que inicia, cuando termina hacen el retiro, pero son los únicos artesanos con los cuales tienen anuencia o cuentan con el visto positivo de los vecinos. Indicó que los comerciantes que se ubican en el corredor Constitución siguen sin el permiso de la autoridad ya que no pueden ser retirados porque están amparados. Sí, comentarles ese tema pues ya directamente está en la cancha de la Dirección Municipal de Inspectores, yo se los manifesté siempre, a nosotros como Comisión Nunca nos llegó un oficio o la solicitud en la cual nosotros le autorizáramos o le negáramos, simplemente se instalaron, nosotros como Comisión y por las quejas ciudadanas sí mandamos a la Dirección de Inspectores a que les exhortaran, les estuvieron levantando actas administrativas, ya la información que nos dan inspectores es sobre este amparo, entonces estamos esperando pero la información que tenemos es la que nos pasa directamente a la Dirección Municipal de Inspectores. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informo Roberto Silva Díaz.